Ría Solo Yo De esa palma De esa palma De esa palma De esa palma Yo quiero beber Por no recordar No es alto en traición Que me haces sufrir Que hay almas cervezas Que quiero tomar Que hay al malicón Que quiero olvidar Que hay al malicón Que quiero tomar Maldito licor Quítame la vida No quiero sufrir Con un mal amor Yo le di cariño Yo le di mi vida Y ella me pagó Con su fe y traición ¡Eso! ¡Eso!